Muy buenas chicas chicos, soy JMI y bienvenidos a ETS2. Bueno chicos, como podéis ver, tenemos aquí una fresadora de 44 toneladas para hacer un viaje muy pero que muy bueno de más de 1300 kilómetros. Como estáis viendo, es una mercancía especial, un remolque muy largo y... esperemos no tener ningún tipo de problema. Bueno, salimos lo más rápido posible, estamos en la ciudad de Venecia, donde lo dejamos en el episodio anterior y tengo que comprobar cuánto combustible tenemos en el vehículo. Tenemos para 1520 kilómetros. No sé yo, muy justito. Seguramente tengamos que parar para echar un poco de combustible, pero bueno, ya veremos. A ver, hacemos el esto, un segundito. Y en ruta. Bien, echemos un vistacillo. Como estamos en la ciudad de Venecia y vamos a Cagliari, tenemos un viaje de 1325 kilómetros, una fresadora de asfalto AM0880 de 44 toneladas y son 31.680 euros. Una cantidad muy pero que muy decente, una mercancía muy buena y que vamos a ganar bastante dinero. A ver si llegamos al semáforo rápidamente. Ah, no pierdas potencia. Mira, no me lo creo ni yo. Los semáforos acompañan. Bien, son las 9 y tenemos 56 horas para hacer este viaje, así que yo creo que llegaremos en cosa de unos 50 minutos, una cosita así. A ver, último semáforo. Ponte verde, por favor, no me hagas parar. Bueno, pues nada. Siempre me pasa lo mismo, es justamente terminar de parar y ponerse en verde. Una mercancía muy grande y también os tengo que decir que mi camión, pues no está preparado para llevar este tipo de mercancías. Tiene 450 caballos y no tiene ni siquiera el doble eje en la parte trasera. Vale, tenemos un control de velocidad. Seguramente a lo largo del día de hoy me vais a ver que revoluciono muchísimo el camión, pero claro, le tengo que dar un poquito de potencia. Vamos a frenar un poquito, no me quiero pasar de la velocidad. Ahí estamos. Bajamos un poquito la velocidad. 40. Bajamos, bajamos, bajamos. Y en esta subida... Vamos a ver si tenemos potencia. Mira, mantiene en 1250 revoluciones. Sexta velocidad. Vamos. Por lo menos esas 2000 revoluciones. Es lo que os digo, en el día de hoy voy a tener que revolucionar muchísimo el vehículo. No sé si el combustible nos va a llegar. Lo veo muy justito. Mira, a este se le ha averiado el coche. No, ya os digo, es que me quedo sin potencia. 60 kilómetros por hora, ahora mismo 55 y... Muy, muy justito de potencia. Mira, tenemos telepass. Reducimos. Ahí estamos. Y bueno, chicos, esta mañana me acaba de mandar Ángel. Ha habido un accidente muy grave de un camión, al parecer, de... A ver, es una zona que está reflejada en el euro. Hay un par de puentes que cruzan donde vive Ángel. Y ha habido un accidente y... Bueno, pues desgraciadamente una persona ha fallecido. Tampoco ha caído de mucha altura. Ha caído de una altura de unos 4 metros. Sí, yo diría que unos 4 o 5 metros. Pero... Lo suficiente para haber caído mal con el camión. Y... Bueno, pues... Mala suerte. Esa persona ha fallecido. Y ya os digo, me lo ha mandado Ángel porque... Claro, es una zona que está representada en el euro. Una zona muy... Eh... Que está muy realista a la vida real. Y nada, simplemente que es una noticia de que... Bueno, pues él, al parecer, cuando ha ido a trabajar, le ha pillado y... Y por ese motivo mal, me ha mandado lo que es la noticia. ¿Qué se le va a hacer, chicos? Cosas que pasan. A ver, echemos un vistacillo lo que es a la ruta. Vuelvo a repasar un poquito los datos de la ruta. Deberíamos de llegar en cosa de unas 25 horas. Pero claro, tenemos que pillar un pequeño ferry. Perdonad, que me he metido en el carril contrario. Fresadora de asfalto AM 0880. Y sigo diciendo, 44 toneladas. Que le está costando bastante al camión. Cagliari. Cagliari me suena a mí. Que es una de las... No sé, no quiero arriesgar, pero creo que es una de las islas... De Italia o de Francia. A ver, hay una que pertenece a Francia y otra que pertenece a Italia. Por el nombre yo diría que esta es de Italia. Uy, mira esos coches que justitos iban. Iban súper pegados. El motor ha sufrido daño. Visita el taller. Punto muerto. Vale, ha arrancado. Vale, vamos a pasar por aquí. Mi intención no es echar combustible en el día de hoy. Sino simplemente de que me ha fallado el camión. Y he tomado la decisión de meterme aquí en el derbío. Sí que es verdad que tengo el camión un poco dañado. Y deberíamos de hacer un poquito de mantenimiento. A ver un segundito. ¿Cómo de dañado está? 13%. Bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Un 13%. Yo creo recordar que he hecho viajes hasta con un 70% de daños. Vale, cerramos ahí. Nos quedan... 1.224. Y voy a poner el cuenta kilómetros a cero. Es una mercancía grande, ¿eh? Muy, muy grande. Otra cosita. Estoy notando que, mirad, si le meto un pequeño volantazo... Mirad cómo se mueve el volante. Vale, ponemos el control de velocidad un momentito... A... 76. Mira, aunque tardemos un poquito más... Es que, ya os digo, el camino tiene potencia para llegar a 80. Le cuesta un montón. Vale, ahí lo tenemos. 80, 81. Quitamos el sistema GPS. Y dirección en Kona. Milano. Sí, porque si me voy en dirección a Kona, me voy a otro sitio. Prenamos a 40. No sé. Noto que la mercancía se mueve mucho. Tiene su lógica. Yo voy a decir cuál es su lógica principal. Su lógica principal es que este camión, si tuviera el 6x4... Tendría mucho más agarre. Pero en este caso, como llevamos un camión totalmente básico... Pues... Va sufriendo un poquito. Vaya, me da la impresión... Ah, no. No, 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 no. Son diferentes las carreteras. Y 80, 81. A ver si con un poquito de suerte no tenemos ningún tipo de accidente. Que, por cierto, ¿qué cantidad económica tenemos? 31.139 euros. Venga, frena más, frena más. Lo siento, chicos. Estaba pendiente directamente de lo que os estaba comentando... Del tema económico. Y no me he fijado... Uh, 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 las revoluciones. Vale, ya me quedan 18.411 euros. Ahí han cobrado los préstamos. Bueno, pues simplemente me he despistado. Perdonad. Me he despistado un poquito y... Casi me voy en otra... En otra dirección. Estoy viendo que estoy gastando combustible a lo bestia. A ver el consumo... De 72 litros. Bien, estoy gastando unos 72,8 cada 100 kilómetros. Y ya怕 es. Después, no sé lo que nos va a hacer. Si veo algo que no hay taño. Bueno, aquí he piruco. ¿izzan de esas horas con la voz... Y ya qué pasa, bien. Sale de過來 optimífico. Es decir, Dios que la ahí es. Tiene muy poquita potencia A ver, como 450 caballos no es que sea poca potencia Sino simplemente de que hoy estamos llevando mucho peso Tiene muy poquita Bueno, mirad si llevo peso que en esta pequeña bajada Llevo el freno de motor activado y el camión continúa Otra vez Bueno, pues ya os digo, va a ser un día bastante entretenido Sobre todo porque el camión se va a estar apagando cada 3x4 También os digo que con un 13% tampoco debería dar este tipo de problemas Dirección Roma A ver un momentito 1042 kilómetros Sigo diciendo que me parece que son demasiados kilómetros Tiene que haber al menos unos 300, 250, 300 Que tienen que ser en el ferry Es que si no, no me cuadra A ver un momentito Sistema GPS Estamos en Florencia No, sí, ya os digo Es un viaje bastante intenso Largo Y bueno chicos, también voy a hablar un poquito de SnowRunner Y os voy a comentar que he estado haciendo las contrarreloj fuera de cámara Y... Uff Oye Las contrarreloj de Wisconsin Son súper difíciles Muy complicadas En serio Voy a tener que atravesar lo que es decir Toda la isla Lo que es Todo Italia Luego vamos a tener que pillar El ferry a la isla Me da la impresión de que debería de haber una ruta un poquito más rápida Mira, parece que hemos bajado un poquito lo que es el consumo 55 litros Que para estar tirando de 44 toneladas no está nada mal Que para estar tirando de 400 toneladas no está tan grande El ferry a la impresión de que debería de haber una ruta un poquito más rápida En el primer lugar Nos vemos Se pira, se pira, se pira Ahí, a la carretera Aunque estoy en esta vista, estoy conduciendo Y es como llevar un radiocontrol Desde aquí Bien, echamos un vistacillo Nos quedan 51 horas Según el sistema GPS En unas 20 horas 47 minutos Deberíamos de llegar Que son 950 kilómetros Mira, ahora no estamos gastando absolutamente nada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego a la derecha. No va como... como debería. A ver, de momento llevamos unos 425 kilómetros. 22 minutillos están muy, pero que muy bien. Bueno, ya os digo chicos, todavía no hemos llegado lo que es a Roma. Estamos muy cerquita de Derny. 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 Nah. Derny. Bim. Derny. a menos un segundito ¿verdad? estamos se supone que esto que estamos viendo por aquí es el exterior de Roma según el sistema GPS puede ser algún pueblecillo porque todavía no hemos llegado el exterior de la ciudad de Roma esa es la ciudad de Roma Bien, voy a reducir un poquito Que esto es un radar, creo Si no me equivoco he pasado un poquito más rápido Pero no Me ha puesto ningún tipo de multa Oye, una cosita Sabéis que nunca me he fijado Si en Roma Tienen el Coliseo No me he fijado nunca Quiero decir, no sé si estará reflejado Lo que es en el juego Bien, dirección Napoli Todavía quedan 781 kilómetros Una rutita muy buena Mira, tenemos que salir por aquí ¡Por favor! Yo me he fijado name Gracias por ver el video Vale, veamos a ver dónde está el telepass Y creo que a la derecha Para, 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 para Ha tardado un montón en levantarse la barrera Gracias por ver el video Madre mía, he subido el consumo hasta 100 litros 103 litros, 2,6 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, estoy intentando lo que es, averiguar un poquito Para saber a qué zona vamos Gracias por ver el video Tema de combustible, un segundito Tenemos 445 litros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira, estamos muy cerquita del casino Veis la carretera que sale, lo que es en el sistema GPS En la parte superior Esa carretera es increíblemente buena El problema es que hoy no la vamos a pillar Porque si pilláramos esa carretera Nos iríamos a una zona donde Meteríamos a la ruta de hoy Unos 400 300, 400 kilómetros más También os voy a hacer una cosita Estoy viendo ahí en el sistema GPS Que tenemos que hacer un giros Supongo que será una salida de una autopista Sí, tiene toda la pinta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues estamos en el derbío Esto es lo que yo os decía Que lo veía como un poco extraño Pero claro, es que esta carretera ya corta aquí Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos muy cerca de Nápoles ¡Suscríbete! 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 Y bien, como son las 8 menos 20 de la tarde Cuando veamos una nueva gasolinera Bueno, la siguiente gasolinera Vamos a parar Vamos a repostar Vamos a dormir Y vamos a dejar el camión preparado Para el próximo día Otra cosita Sé que voy pasado de velocidad Simplemente es que no quiero perder lo que es la potencia Que no venga nadie Porque esto no lo paro ni de coña Voy, vamos a ver Ya está Y ya está Pues Que no quiero Schifrete Pero Si Pue Pues ¡Una, Chica! ¿Qué? 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 Ya está ¿Qué? 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 ¡Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, paramos un segundito. ¿A cuánto está? A 183. Vale, el combustible está a 183. Vale, son 1700. Bien, chicos, para dormir directamente en el ferry. ¡Suscríbete! 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 Uh, espérate un momentito Me he quedado pillado y os voy a decir por qué motivo Porque este remolque gira Y no he tenido en cuenta el giro Sí, sí, se ha quedado un coche detrás Este tipo de remolques que giran Los odio muchísimo ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara Vale, paramos aquí un segundito Quitamos los limpias Luces Y apagamos el motor Bueno chicos, pues hemos llegado me parece que a las 8 y 20 o así de la tarde ¿Qué hora era? Las 8 y 28 Y procedemos a hacer pues ese viaje Que en este caso Cagliari lo tenemos ahí ¡Gracias! A ver, echemos un vistacillo Porque tenemos que estar a 37 kilómetros Muy pero que muy cerquita Vale, estoy muy contento Porque mirad, son las 11 de... ¿Cuánto hemos tardado? Oye, pues si hemos entrado en el ferry a las 8 y 28 Y son las 11 de la mañana ¿Hemos tardado? 13 horas, 14 horas Bueno, parece que ha sido un viaje bastante grande No, 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 no... No, 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 no... Vale, se supone que directamente Giramos a la derecha en la carretera Bueno, en la circunvalación Y estamos muy cerquita No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Otra cosita, chicos Como ya sabéis Tengo que reparar el camión Que está con un 13% Y tenemos el taller Justamente donde vamos a descargar Se tienen que haber puesto los frenos al rojo vivo No, 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 no... Yo creo que al final ha merecido la pena hacer este viaje Porque, ¿qué cantidad era? Eran más de 30.000 Eran 30 y... 31.680 Y es una cantidad muy decente No, 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 no... No Menos mal que me he dado cuenta antes Menos mal que me he dado cuenta antes Menos mal que me he dado cuenta Menos mal que me he dado cuenta antes Si no golpea porque es muy largo el remolque Y está tocando A ver hay algo que no me cuadra Y es porque narices quieren Una fresadora lo que es en un muelle Y es que no me he dado cuenta antes No, todavía no está Un poquito más Para centrar Y hasta ahí Mira, el motor Mira, ahí valdría Un poquito hacia adelante Pues chicos, lo voy a dejar ahí Bien, al final han sido unos 500 kilómetros lo que es en el ferry 826 en carretera Y hemos gastado mucho combustible Pero merece la pena Hemos conseguido mucho dinero Sí que es verdad que ahora me tengo que gastar un poco de dinero En reparar el camión Pero bueno Pero bueno A ver Tema de transmisión Tenemos 1511 euros No, eso es el motor La transmisión son 532 Y el chasis son 3290 No sé por qué el chasis tiene tanto daño Vamos a repararlo todo Que son 8000 Y ya que estamos Pues Vamos a echar un pequeño vistacillo Vale, tenemos el 6x2 6x4 Pero es el largo 6x4 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 Tenemos el 6x2 Cada vez que la diferencia es muchísimo De tema económico Quiero que veáis la diferencia que hay en mercancías pesadas Entre uno y otro Esto me costaría 10.000 Me costaría 33 No, no me puede costar 33 Luego tenemos el de mercancías especiales 80.000 6x4 6x4 Tío Bien chicos Me encantaría mejorar el camión Y No sé Irlo ampliando Y hacerlo un poquito mejor Pero es que Ya os digo yo Que el tema económico A día de hoy Sería Tirar muchísimo dinero A lo mejor me tengo un motor de 520 caballos Que me cuesta 12.600 Subimos de 450 A Claro Y subimos directamente lo que es del motor normal Al V8 Que esto ya cambia mucho el sonido del motor Y la potencia 2.700 revoluciones No 2.700 Newton 1.300 revoluciones Vale Metemos el motor de 520 Ahí está Y tema de transmisión 6 velocidades con retarder 6 velocidades con retarder Vale Vale Yo creo que el camión tendría potencia suficiente Con 6 velocidades Sobre todo para las mercancías normales Mirad Aumenta un montón Eso vale 12 Esto sería muy caro Y en la parte exterior Claro Es que tampoco le puedo meter el gran cosa Esto se me va a 63 Tenemos 37 Le hemos metido el motor Transmisión Bien Podríamos poner la barra Si Yo creo que si Pintado y cromado Pintado y cromado El bajo Pintado No Esa rejilla no me termina convencer Sería cromado Vale Me estoy dando cuenta Que no se pueden quitar Estas opciones Estas modificaciones Mirad Os dais cuenta No sale para poderlo quitar Como normalmente suele salir Cuando ponemos Otra Otra mejora Mirad Veis Aquí podemos quitarlo Pero aquí He puesto lo que es decir La La rejilla cromada Y no me da ningún tipo de opción A menos que Claro Ahí está la opción Tío Ahí tenemos Ahí tenemos La V8 Vale 7000 pavos La V8 ¿Qué dices? Vale De momento Lo dejamos en negro Mira Mira Este de allí Si que me interesa Por la noche Vale Ponemos S 21000 El chaval Bien Hay algunas mejoras Que no voy a poder hacer En el día de hoy Espejos cromados Pintados Suba 33 1200 Con las luces Que no voy a poder hacer Que no voy a poder hacer Te de allí Se dice Que no voy a poder hacer Que no voy a poder hacer Pues Nueva Trece Una Espejos cromada Tiene mogollón de mejoras, muchísimas Se puede modificar el camión de muchas maneras Y por cierto, me gusta como ha quedado Ha cambiado muchísimo Claro que si le pudiéramos poner la camina alta Cambiaría mucho más Lo que pasa es que la camina alta se me va de precio Pero un montonazo De hecho me sube 50.000 Pues no sé por qué me sube 50.000 Si solamente pone que vale 30 Hostia tío, por qué sube tanto de precio Al meter directamente lo que es esta mejora Me sube el camión más de Tenemos 40 o 220 110 110.000 ¿Por qué motivo tío? Si esto marca solamente 38.000 Bueno, de momento le vamos a dejar así Vamos a Ver un poquito el tema de la pintura Porque en un futuro a lo mejor Pues si le metemos algo de Scania De V8 no tenemos ninguna No sé, ya veremos De momento le dejamos en blanco Le tenemos con los banderines Le tenemos con alguna mejora de pintura De la parte delantera Posiblemente podamos meterle La mejora de pintura de aquí Ahí está En color blanco Tenemos 34 Claro, y el carenado no podemos ponerlo Porque el carenado Se nos va muchísimo de precio Se nos va demasiado además Bueno chicos Pues ahí lo tenemos Creo que lo voy a dejar así Podríamos mejorar incluso Claro, los tubos de escape alto No me gustan Y para esto no nos llegaría el dinero Vale, eso lo dejamos así Son 36 Confirmamos A ver, escuchemos ese motor V8 ¿Verdad? ¿Verdad? me han tenido que pillar la poli bien paramos aquí que da la luz del sol bien pues nada chicos he mejorado y he gastado muchísimo dinero sigo diciendo es una tontería gastar tanto dinero en mejorar un camión pero el motor 520 caballos va a ayudar muchísimo ya que estamos con un motor V8 y la caja de cambios de 6 velocidades muchas veces prefiero llevar 12 velocidades pero 6 velocidades es suficiente para poder mover cualquier tipo de mercancía así que chicos si os ha gustado votar like y suscribiros y nos vemos en el próximo episodio